en este video vamos a ver como aumentar la seguridad de nuestras cuentas de redes sociales o aumentar la seguridad a la hora de iniciar sesion en las cuentas de correo electronico usando la verificacion en dos pasos mas concretamente voy a explicar como funciona la aplicacion autenticador de google aunque no es la unica hay varias de este tipo por ejemplo microsoft tambien dispone de una muy similar y basicamente el manejo las opciones de este tipo de aplicaciones es muy parecido y bueno en que consiste la verificacion en dos pasos pues basicamente cuando iniciamos sesion en un dispositivo ademas de introducir nuestra contraseña nos pedira un codigo y las aplicaciones de verificacion en dos pasos como la de google basicamente son un generador de codigos que renueva el codigo cada 30 segundos de forma que solo introduciremos el codigo que tengamos en pantalla en ese momento y de esta forma reforzamos el inicio de sesion para activar este metodo de autentificacion en redes sociales como twitter o en general tendremos que ir a los ajustes de nuestra cuenta y en las opciones de seguridad buscamos la opcion la verificacion en dos pasos y aqui me aparece varios metodos como mensaje de texto llave de seguridad yo voy a activar la aplicacion de autentificacion y me aparece un codigo qr este codigo lo escaneamos con la aplicacion en el telefono y eso es todo ponemos aqui el codigo que nos aparece en el telefono y listo ahora viene algo muy muy importante y es almacenar en un sitio seguro este codigo que he pixelado y que es el codigo que usaremos en el caso que nos falle la verificacion en dos pasos porque el telefono que tiene la aplicacion se ha roto se ha perdido nos lo han robado etc en ese caso introduciremos este codigo que es de un solo uso y que nos permitira iniciar sesion en twitter y recuperar nuestra cuenta porque si no tienes el telefono con la aplicacion y tampoco tienes este codigo es muy complicado acceder a la cuenta desde los ajustes podemos obtener otro codigo de respaldo por si hemos usado el que tenemos guardado y en twitter solo te da un codigo pero por ejemplo en facebook si activas la verificacion en dos pasos te dan 10 codigos de un solo uso asi que si te pierde el telefono puedes acceder con estos 10 codigos una pregunta que os estareis haciendo es tenemos que introducir el codigo aleatorio siempre que iniciemos sesion bueno pues en la mayoria de servicios que he probado no es necesario solo te lo pedira cuando inicie sesion desde un dispositivo desconocido o una ubicacion desconocida aunque esto no quita que en algun momento la red social te pida el codigo aunque inicie sesion en el dispositivo que normalmente usas ademas podemos exportar la cuenta del autenticador de un telefono a otro telefono por si cambias tu telefono habitual y escaneando un codigo qr exportamos una o varias cuentas que tengamos con la verificacion en dos pasos de esta forma se generarian los mismos codigos de acceso en ambos telefonos de manera sincronizada hablando de sincronizacion la hora debe estar sincronizada y si el telefono esta conectado a internet se sincroniza automaticamente y no tenemos que tocar nada en los ajustes la aplicacion una vez que la hayamos configurado puede funcionar sin internet generando codigos aunque lo recomendable es tenerla conectada a internet si te cansas de este metodo no elimines la aplicacion del telefono sin antes desactivar la verificacion en dos pasos en los ajustes de la red social que lo hayas activado bueno pues como veis es un metodo que refuerza la seguridad de acceso a nuestras cuentas muy facil de activar por regla general en las redes sociales en los ajustes encuentras esta opcion dentro de los ajustes de seguridad y que siguiendo los consejos de este video podemos evitar problemas si perdemos o se rompe nuestro telefono con la aplicacion para generar codigos instalada y bien pues yo me despido nos vemos en un proximo video